¿Eres de esas personas que no se identifica ni como introvertida ni como extrovertida? Pues para empezar, es importante describir lo que entendemos por introvertido y extrovertido. En términos generales, un introvertido es alguien que recarga su energía pasando tiempo a solas, y prefiere pasar tiempo con uno o dos amigos, sin multitudes. En cambio, a los extrovertidos no les gusta estar solos y necesitan pasar tiempo con muchas otras personas para recargar energía. Suelen ser abiertos y muy habladores. Sin embargo, las cosas no siempre son blancas o negras, y mucha gente puede sentir que reúne ciertas características tanto de los introvertidos como de los extrovertidos. Para arrojar luz sobre este asunto, aquí tienes 6 señales de que podrías ser un introvertido-extrovertido. Número 1. Se te da genial la gente. ¿Sientes que te va bien con todo el mundo y estando con gente, a pesar de que disfrutas de estar solo a menudo? Como introvertido-extrovertido tendrás dos de los principales rasgos de personalidad tanto de los introvertidos como de los extrovertidos. Porque te sientes muy cómodo estando solo, ya que te permite recargarte y procesar tus pensamientos y emociones después de un día ajetreado. Pero al mismo tiempo, se te da muy bien relacionarte con la gente y puedes mostrar fácilmente tu lado encantador y divertido delante de un grupo grande de personas. Sin embargo, a diferencia de las personas puramente extrovertidas, no tienes una energía ilimitada cuando sales con mucha gente. Y al final intentarás encontrar tiempo a solas para recargarte de nuevo. Número 2. Eres un apoyo principal para tus amigos. ¿Cuántas veces te piden consejo? ¿O simplemente acuden a ti buscando un amigo que les escuche? Como introvertido-extrovertido, la gente de tu círculo de amistades sabe que estás encantado de hablar y pasar tiempo de calidad con ellos sin que sea necesariamente una molestia. Pero al mismo tiempo, tienes la capacidad de empatía propia de tu lado introvertido. Eres capaz de comprender y procesar los sentimientos de los demás hasta el punto de sentirlos tú mismo, lo que te convierte en alguien que sabe escuchar. Un excelente consejero para las personas que luchan con sus problemas. Número 3. Te encanta estar a solas, pero aún así te sientes solo. Buscas y disfrutas del tiempo a solas, pero aún así te sientes solo o sola, eventualmente. Aunque necesitas y te encanta el tiempo a solas para recargar las pilas, y podrías pasarte un día entero sin hablar con nadie, tu lado extrovertido sigue anhelando la interacción y el tiempo de calidad que pasas con tu familia y amigos, lo que hace que sientas esa sensación de soledad de vez en cuando si te faltan. Dado que tienes dos rasgos de personalidad posiblemente contradictorios, para ti existe una línea muy fina entre disfrutar de tu tiempo a solas y sentirte en soledad. Número 4. Eres más vulnerable de lo que la gente cree. ¿Eres una persona habladora, pero a la que no le gusta revelar demasiado de sí misma? Ser más vulnerable de lo que la gente cree es una de las señales de que eres un introvertido extrovertido. Porque debido a tu lado extrovertido, la gente suele conocerte por ser muy seguro de ti y abierto cuando se trata de interactuar socialmente. Además, tu carácter locuaz y despreocupado dará a la gente la idea de que te conocen muy bien. Pero en realidad hay algunas cosas sobre ti que la mayoría de tus amigos desconocen. No solo eso, sino que debido a tu lado introvertido, en realidad eres menos despreocupado y más autoreflexivo de lo que la mayoría de la gente cree. Número 5. La gente te recarga o te agota. ¿Te has dado cuenta de que cada persona tiene un efecto distinto en tus niveles de energía? Tener la característica de sentirte recargado por ciertas personas y agotado por otras es uno de los signos de que eres un introvertido extrovertido. Porque a diferencia de los introvertidos, no te sientes necesariamente agotado cuando interactúas con algunas personas. Pero al mismo tiempo, a diferencia de los extrovertidos, no te sientes necesariamente recargado cuando sales con otros. Todo dependerá de con quién estés hablando, lo que demuestra tu naturaleza empática. En otras palabras, te encontrarás canalizando la misma energía que tu interlocutor. Te sentirás más relajado cuando interactúes con alguien más callado y tímido, y más excitado o cansada cuando lo hagas con alguien enérgico y apasionado. Y número 6. Hablas mucho dentro de tu grupo de amigos, pero te vuelves increíblemente tímido cuando conoces a gente nueva. ¿Cambias drásticamente cuando cambia el entorno social en el que te encuentras? Si tardas un tiempo en adaptarte a un nuevo entorno y a nuevas personas, lo más probable es que seas un introvertido extrovertido. Puede que seas una de las personas que más habla dentro de tu grupo de amigos, pero cuando se trata de hablar con gente nueva y adaptarte a nuevos entornos, te vuelves increíblemente tímido o callada hasta que empiezas a sentirte más confortable con el nuevo grupo. De nuevo, muestras rasgos de personalidad que describen tanto a los introvertidos como a los extrovertidos. Por eso tardarás en acostumbrarte a gente y entornos nuevos debido a tu lado introvertido, pero una vez que te hayas establecido y te sientas cómodo, te convertirás en uno de los individuos más extrovertidos y habladores de ese nuevo grupo de amigos. ¿Te has identificado con alguno de estos signos? Para aclararte más, recuerda que tenemos otros vídeos sobre divertidos, extrovertidos e introvertidos. Déjanos un like si te ha gustado el vídeo y compártelo con tus amigos. Y como siempre, gracias por vernos.